Muy bien chicos, bienvenidos a un nuevo video del día de hoy Y en el día de hoy nos vamos a convertir en magos Así que lo que vamos a hacer es reclamar un castillo Porque tenemos que empezar muy de cero para convertirnos en los mejores magos de este mundo Ok muchachos, tenemos que elegir que poder nos gustaría tener Y estoy viendo demasiados poderes A ver, tenemos fuego, aire, agua, tierra, luz, oscuridad, eléctrico, planta, espacio, hielo, veneno, tiempo No sé cuál elegirían ustedes muchachos, pero yo creo que voy a hacer una maga del espacio-tiempo Porque se ve muy sensacional Y miren aquí tenemos, está todo muy preparado Ya se ha formado nuestro castillo Efectivo para recoger, ok Nuestro Taycan parece que básicamente ha empezado sin ningún Nada que tengamos que hacer A ver, magia de portal, ok Magia de portal, campo de gravedad Bastón vacío Espada galáctica, pero que tenemos aquí muchachos A ver que más allá lleva Ok Uy, tengo un traje de mago A ver, vamos a usar el traje de mago Se ve muy sensacional Blue y la maga Muy increíble A ver, vamos a ver que más tenemos aquí Poción de salud Sí, sí, sí A ver que más hay aquí Ah, se del vacío ¿Pero qué son estos poderes tan increíbles? Ya no tengo espacio para tantos poderes A ver, consigue ahora A ver, ¿qué es esto? Ay, me metí adentro de la bola ¿Qué está pasando? Ay, no puede ser Ahora tengo Ahora de maga Tenemos que probar Nuestros nuevos superpoderes de magia A ver Vamos primero a recoger toda esta plata Que no sé para qué la quiero Si ya tengo todo Aquí más que suficiente A ver, vamos a abrir nuestra guarida No podemos cerrarla Pero necesito probar estos nuevos poderes ¿Conta quién? Conta quién vamos a probar nuestros poderes de magos A ver Estoy viendo un castillo Castillo Pero no veo nadie A ver cómo sale mi castillo Oh, mi castillo se ve Muy increíble Muy serio Se ve muy sensacional A ver Conta quién podemos hacer todos nuestros poderes Aquí estoy viendo Algo Que es como una especie de corona A ver, vamos a subir ¿Qué pasa si alcanzo esta corona? Y Le disparo No veo nada Pero estoy viendo que arriba está saliendo mi nombre A ver Miren Miren, esa soy yo ¿Por qué estoy saliendo arriba en la corona? No me digan que Soy la maga suprema Muchachos Sí, sí, sí Soy la maga suprema A ver ¿Qué hace mi Q? Tengo algo 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 encima No sé qué active A ver la E No hay ningún rey ¿Qué es eso? Acabo de activar A ese superpoder Ese hombre lo he activado yo ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué? ¿Por qué hay alguien ahí? Oh, oh Ahí hay alguien ¿Tendré que luchar contra ella? No Esa corona es mía Vení para acá Se voy a mandar a un portal ¡Del tiempo! No, no, no Esta corona es mía Esta corona es mía Mía, mía, mía Tengo una poción de salud Me la voy a tomar Toc, 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 toc Perfecto Me la tomé Y ahora ven para aquí Vamos a luchar Como buenos magos que somos ¿Qué esos son esos poderes? Bueno, bueno ¿Quieres luchar con poderes raros? Yo también tengo un poder raro Tengo un portal Tengo un campo de gravedad Tengo muchas cosas Muchas cosas Porque soy La maga suprema ¡Blui! Vamos, ten Toma, toma, toma Toma, toma No sé qué está pasando Muchachos Yo no entiendo nada Pero vamos a pelear aquí Como buenos magos Tengo muy poca vida Tengo muy poca vida Me han matado Ya no soy la maga suprema Muchachos Eso fue muy lamentable Pero no pasa nada Porque nos vamos a recuperar Aquí tenemos demasiado efectivo Voy a conseguir nuevamente Mi supertaje Muy bien Supertaje Perfecto Vamos a agarrar las cosas por aquí A ver ¿Consigue la urana? Más del vacío Quiero esto Invoca a los guardián Ok Esos son los poderes Ya entendí Ya entendí ¿Qué poderes son esos? A ver ¿Qué más tenemos? Voy aquí Accidente de esteroide Poción de salud Me lo llevo ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos aquí? Portal Gravedad Espacio Espada Perfecto Tenemos la espada galáctica Y vamos al ataque Y vamos al ataque nuevamente Porque eso Ese lugar es mío ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vení para acá Cuando te encuentres Te vas a ver con lo poderosa que es la maga Bluey Y nos vamos a enfrentar en una lucha muy épica Vámonos Vámonos Aquí Ven aquí Ven aquí ¿Dónde estás? Toma Activo esto Activo esto Activo esto Pum 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 Poción de salud Poción de salud Me lo tomo Me lo tomo Tómatelo Tómatelo No No me sé si me estoy curando o no No sé si me estoy curando o no Pero toma Un esparazo Otro esparazo Ok Tiramos esto No sé qué está pasando Tiré todos mis poderes Y nada pasó Muchachos Eso fue Muy Agresivo Ok Recogida automática A ver Cambiar Recogida automática Bueno no puedo cambiar eso Necesito mis poderes nuevamente Ok Tenemos la espada galáctica Y ahora ¿Cómo vamos a hacer? Te necesito un Blambar Para vencer a esa muchacha Ok Agarramos esto Agarramos esto Perfecto Vamos a subir Vamos a ponernos nuestra aura Porque hay que ponernos más poderosas Perfecto Somos más poderosas Y ahora sí Vamos A la lucha Nuevamente Contra esa muchacha Vamos Bluie Va a ganar Bluie va a ganar Bluie va a ganar Tum Tum Se le dejó la corona ¿Qué pasa? Uy Acabo de tirar un super poder Oh Miriam que impresionante Oye Vamos a ir A la lucha Vamos Vamos La maga Bluie Vamos Sube 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 Perfecto Subimos Y activamos esto Super poder Toma 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 No sé que está activando Pero voy a activar esto también Y me mató Me ha matado No duele nada Soy un meme No parece Para que quiero tanta plata Si no me puedo comprar nada A menos que si me pueda comprar Poderes Potencia 1 A ver Necesito entender como comprar Temporal Efectivo Pasos de juego Mascotas No me puedo comprar Ninguna mascota No me sirve A ver Por el de zap De libros Pero necesito oro Para esto Esto no me sirve Estos son grupos Para que quiero tanta plata Necesito averiguar En que gastar mi plata Y seguramente así Me voy a volver Renacimiento Perfecto Muchachos Eso es lo que necesitaba Renacer Y ahora vamos a ir Al mismo lugar Y a construir Nuestro castillo Y al renacer Vamos a poder conseguir Seguramente Más superpoderes Y poder hacer Un montón de cosas Así que vamos a Agarrar esto Perfecto Y pudimos renacer Y podemos elegir Otro poder A ver Yo creo que el poder Más poderoso Que existe En el mundo Es el fuego Así que lo vamos a elegir Y estamos aquí Renacidas Pero con fuego Y tenemos 50 diamantes Y ahora si puedo Comprar una mascota Espíritu del fuego Un oso Un perrito Un gatito Un cerdito Quiero un Un perrito Damelo 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 A ver A ver A ver Perfecto Tengo una mascota Y ahora Donde está mi mascota Me la quiero equipar Donde está Donde me pongo mi mascota Aquí Pero en propiedad No tiene suficientes diamantes Pero ya me compré Mi mascota Por favor Equipamela Aquí está Equipar Tengo mi mascota Que es un perrito Ahora si siento El poder Surgiendo Por mi Vamos a recuperar Nuestro lugar Vámonos Tu puedes Louie Ahora tenemos Un nuevo traje El traje de fuego El traje de fuego De la maga Louie Y ahora vamos a derrotar A todo el que se nos interponga Pum Lanza llama Sin buscar Fénix Conseguimos nuestro aura Y ahora si La maga Louie Va a resurgir Y nadie va a poder Enfrentarse a ella Si He 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 he